Rosamente me gustan. Sí, los boleros sí. Yo no, caray. Es que mis papás oían más los Beatles y así. Qué bueno. No hay así canción. ¿Ustedes? ¿Es esa? No. No. Esta es la de Juan Gabriel. Pero es que no está en mis manos. Ya porque voy a llorar. Toma, agárra así, te lo pongo. Yo. Vas. ¿Qué canción escucho para lavar los trastes o hacer el quehacer? ¡Uh, la Rosalia! ¿Sí? Sí. Con ese entusiasmo la voy a oír yo hoy también. Yo oigo los top 50 siempre, la lista de top 50 en Spotify o podcasts. Ah, oye, el mío. Como Brava. Pongo podcasts, ya las había hecho. Y pongo, por ejemplo, pues no sé, digo, ah. Pero de canciones. James, pongo James, me gusta mucho James. J Balvin. J Balvin. José. Oye, más pop. Pop. Más pop. Pop. Cuando me estoy bañando, ¿qué es lo que canto? Pues es que depende. Este depende. Bueno, un ejemplito. Eh, pues la última que me acuerdo que canté, este, no, pues no sé, a ver, sigan ustedes. Báñense en una canción y ya. Una. Sí, una canción. Una. No maten agua, tampoco se ven tan limpios. Fue Secret World de Peter Gabriel. Ah, ahí está. Pues ahí está, por eso no tiene chiste. Ah, yo este, no, qué, 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 no, no, no sé. Celia Cruz, esa durosa por eso para bañarse. Ya lo agríquiz. A ver, yo a mi pregunta o tú. A tú siempre. ¿Qué canción de señora me da sed de la mala? No, no sé si la van a considerar de señora, no creo, pero a mí me gusta la de, no soy una señora. Puf. Me urge a juntar estas dos, güey, a chupar así. Va a estar buenísimo. Pero cada quien su música. Cada quien con sus audífonos. ¡Salud! Ajá. ¿Qué canción de señora tengo en mi playlist? Todos mis playlists son de señora, soy una señora, claro. No, yo no. Ábrete otro huevo, Miani. Clarín. A ver, esta dice. Marrano. ¿A qué concierto de señora he ido? No sé, pero Alejandro Rosas me quiso convencer de que fuéramos a Mijares y Emanuel. Bueno, hay conciertazo, vamos. Alejandro Rosas, yo sí voy. Ups, fácil. Claro que no. Rosas. No, claro, yo sí quiero ir a uno de Manuel y Mijares. Ay, yo fui y fue una goza. Claro, claro. Ay, Kiss, me trae en chinga que lea los huevos, que ya es la última. Ya, no, 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 no suelta. Cuando fui, iba drogada en jarabe de todo.